Seguimos y vamos a hablar de, bueno, algunos proyectos presentados por el Frente de Todos para la próxima sesión que va a haber en el Consejo Deliberante el próximo miércoles. Bueno, uno de los temas de los que hablábamos con Mónica Pascucio, precisamente. El otro tiene que ver con una denuncia, o al menos lo que expresaron algunos trabajadores de la Subsecretaría de Tránsito, pero también con Javier Esteves. Dialogamos sobre lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Esta gran interna que hay en el gobierno, en la alianza del gobierno actual, que es el Frente de Todos. Y, bueno, nos expresaba lo siguiente. La sesión que se va a realizar la semana que viene, el miércoles, tenemos varios proyectos. Por ahí, bueno, hay dos que son los más resaltantes en cuanto a distintas cuestiones que estamos viendo del Ejecutivo Municipal. Uno tiene que ver con la pérdida de las vacantes de las residencias médicas. Por eso, bueno, estamos solicitando, vamos a solicitar a Romina Esclavi, quien es la responsable del área y del mantenimiento y el funcionamiento de las residencias médicas en Chacabuco, que dé los motivos y las explicaciones de por qué el cupo de Chacabuco lo ha perdido. Algo muy importante, muy importante para el hospital, para la formación de todos los médicos de nuestra ciudad, y que muchos residentes hoy están trabajando en nuestra ciudad hace tiempo, formados y realizando su residencia médica en nuestra ciudad. Así que, bueno, esto jerarquiza enormemente al hospital, tener residencias médicas es lamentable que le hemos perdido en este momento con un informe muy duro de provincia, del Ministerio Provincial, de cosas que no se hicieron en el municipio. Y que, bueno, por eso queremos que la directora de Salud, quien es la responsable, por lo menos, de las explicaciones correspondientes a este caso. Y otro pedido de informe, que también lo habíamos presentado hace un tiempo, estamos pidiéndole a Raúl Sánchez, el director de subsecretario de Tránsito, por todas las situaciones que se están planteando con los agentes municipales de tránsito que hicieron el curso, que lo estuvieron con un subsidio a algunos, con un monotributista en otro caso, y bueno, y lanzando un nuevo curso que en definitiva no sabemos todavía si lo van a realizar o no. También hay un pedido de muchos que realizaron el curso solicitando en estos días una banca abierta para presentar su inquietud y lo que han sufrido, justamente en esa área donde hubo realmente cuestiones que ellos denuncian hasta que los mandaron a repartir boleta de Ayola en el año 2019, pagándole un subsidio. Bueno, estas denuncias que se hicieron públicas, nosotros en principio lo que vamos a pedir explicaciones a Raúl Sánchez, primero por una minuta de comunicación y si no tenemos respuesta, como generalmente no tenemos de ningún funcionario a los pedidos que le hemos hecho, lo vamos a también citar al Consejo. Javier, bueno, dejando de lado un poco lo que va a ser la sesión el próximo miércoles, ¿qué análisis hacés como Presidente del Partido? Usted aquí como integrante de la Alianza Frente de Todo, todo lo que está sucediendo en el Gabinete Nacional y bueno, estas discusiones que aparentemente se están dando. Bueno, en principio el análisis a nivel nacional, creo que la voz de las urnas es muy concreto, es muy claro y esto es lo bueno de la democracia, que cuando hay cosas que hay que corregir, la gente lo determina y lo expresa en la zurna como debe ser. Creo que este sistema del voto en el cual la gente puede expresar su malestar si lo tiene o su conformidad si así lo tienen, creo que hemos aprendido mucho y bastante en democracia y es bueno que así suceda. Después, bueno, cuestiones de esta semana que surgieron algunas versiones distintas dentro de este frente de todos, porque claramente es un frente que hace años que la Argentina no lo gobernaba, es normal que esto suceda, creo que esta semana se ha dicho todo lo que se tenía que decir de una parte y de otra y yo estoy convencido que ya la semana que viene el Presidente va a tomar cartas en el asunto en el sentido de escuchar lo que la gente ha expresado en la zurna y tomar las medidas que en definitiva en la zurna la gente le ha reclamado al gobierno y yo creo que ese va a ser el camino que se va a encaminar para acá a dos años que falta mucho para poder escuchar el mensaje de todos los habitantes en su gran mayoría y poder corregir lo que hay que corregir, esto está claro. Y el gobierno tiene los elementos para poder hacerlo con las limitaciones lógicas, porque bueno, uno entiende y comprende el malestar que ha expresado muchos ciudadanos en la zurna, pero bueno, tampoco podemos negar de dónde venimos, no podemos negar la pandemia, pero bueno, estas situaciones claramente han generado un malestar importante y está bueno que la gente lo haya expresado en la zurna, como lo expresó en su momento con el gobierno anterior y está bueno que así sea, así que bueno, yo estoy convencido que la semana que viene se va a tomar. Perdón, puedo hablar de la semana que viene, pero me parece que en minuto nada más en esta hora se está definiendo por lo que estuve informándome el nuevo jefe de gabinete, al menos así lo determinaría el presidente. Sí, yo lo que te digo la semana que viene, las medidas económicas que en definitiva es lo que a la gente le va a importar, hay una discusión que tiene que ver con algunos nombres, a lo mejor que tiene que ver con el funcionamiento del gabinete, pero la verdad a la comunidad poco le importa eso, lo que le importa es que se vea mejorada su situación económica y eso se hace con políticas claras económicas que se tienen que relanzar, se tienen que replantear, que se está trabajando en eso, por eso te planteo que la semana que viene va a haber algunos anuncios importantes que empiece a ganarle el salario a la inflación que es el gran problema que estamos teniendo, esto está claro. Javier, vos hablabas de que esto es normal, pero no muchos están viendo que sea normal que una vicepresidenta tenga más poder que el presidente. Y por otro lado te consulto, por qué esperaron los resultados de las PASO para tomar medidas económicas innovantes, que hubo negligencia, hubo una estrategia política. No, yo creo que el gobierno tenía una política de poder coordinar y poder tratar la deuda grande que tenía y se trabajó mucho y ordenadamente con esto, pero bueno, esto dio que mucha gente, muchos asalariados, sobre todo que el gran problema que tiene hoy en la Argentina, no viera una recuperación rápida de su salario con respecto a los precios. Yo creo que el gobierno apuntó a eso, es más, el déficit fiscal está ordenado, los acuerdos con los fondos monetarios también están acordes, pero bueno, claramente en esto no se puede hacer una política de acuerdo con el fondo y que la gente esté mal. Creo que esto fue el gran mensaje de las urnas, ese fue el primer proyecto que para ellos, programa que tenía el gobierno y que ahora muchos reclamaban otra línea y hoy viendo las urnas creo que hay que escucharla. Hay que ser muy, esto tiene que ser normal en la Argentina y ojalá para adelante sea normal que la gente se exprese y que los gobiernos sean del signo que sean, tomen nota. Sería inútil que la gente se exprese como por ahí pasó en otro gobierno y al otro día se las castigue a la gente, porque pasó con el gobierno anterior. Acá no hay que castigar a la gente, hay que escucharla y darle en definitiva lo que está solicitando, que es su mejora salarial. Y en eso está trabajando el gobierno, acá no hay un gobierno el cual va a castigar a la gente por cómo votó, como lo hizo Macri en su momento. Acá hay un gobierno que escucha, que claramente hay diferencias en cuanto a metodologías porque es un frente de todos, donde hay varios partidos, pero no estoy convencido que nosotros escuchamos a la gente y las políticas van a estar dirigidas hacia eso. ¿Van a estar las respuestas entonces? No, no me cabe duda, eso además lo están armando y claramente, como yo te decía, la semana que viene ya hay preparado un paquete económico que obviamente no va a ser de un día para otro los cambios, pero por lo menos un cambio de rumbo económico que es lo que en definitiva todos nos están solicitando.